Música 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 ¿Qué es lo que yo me voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 y en la vida, y en la vida, quiero saber de ti, por lo que estamos en este lado, estamos en este lado, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que los hombres se encuentran que se encuentran a la gente, se encuentran en la vida, pero lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Si me explico en el idioma, me voy a contarles primero, Pero hay nosotros mismos que todos los gente que hagan, y ellos dicen tanto. Son muy sapidense, que se les dene en los niños en el cuerpo desde hace 12 años. Las manos en la cabeza siempre, a la patada, si pueden quitar de las manos, entonces eso es una manera de una manera de una manera. Sí, sí, sí. Este es un húto. Este es un húto. Este es un húto. Por tanto, este es un húto. Para la vida, tú te has dado a vivir en la vida. Sí, sí. Ahora te voy a ver cómo te pones. Este es un húto. Cuando se empiezan a 31 días, con una vez más de un húto, se empiezan a una vez más de cinco. ¿Te has dado cuenta? Entonces, 5⁄ aika le para cada cada vez por cada mes a nadie seuan Si se ve, cuando se Win Si se el Si, se estábamos de un grosso, hay muchos otros días. La zona de un grosso, está muy grande, lo que incluso si no tienen la tierra, tienen un granfón, pero si se descanse dentro de la tierra, un pequeño marzo, y luego se descanse a la tierra que la tierra de agua, así se te lescanse a isla. Pero esta es la gloria, no se vea el gloria. es un Sheriff, el Estado, el Estado es una fuerza de fuerza de fuerza, el Estado agraece, donde somos una fuerza de fuerza, el Estado y el Estado agraece, así que tú no entiendo a esto y votre dinero se obtiene. El Estado está con el Estado es un proceso de fuerza en este sentido, porque si se juega conmigo, el Estado crea la la opción de las cosas, a lo que crea en la la opción para ver con el apoyo. con un rito trito y que si puede tener la forma de la 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 En el mundo de la mente, se derrte a la mente, y de la mente, se derrte a la mente, que no se derrte a la mente de mi alma, entonces la mente de la mente se saldrá, por lo que todos los siguen, que el mundo de la vida, el mundo de la vida, no se derrte a la vida, solo la vida de la vida, que la vida de la vida y la vida de la vida. ¿Ok? Entonces, me refiero a decir que hay muchas cosas, En la vida hay muchas cosas que tienen en la vida. 1,000,000,000 % de suerte Ya mi propia Yo me siento que me hubiera Pero más que partes Pero me siento que me espera ¿Muy limpiar a suerte de mirar? Si me despues en todo Si me ha dicho que ¿Prabu? ¿Prabu? ¿Qué pasas ful? Pero de mi vida Por que me diga La pero si me pierdas Si hay algo en mi mundo, en cualquier tipo, en un lugar en la misma talidad, si hay algo en mi lugar, en mi lugar, hay algo en tus contos. Me gustaría que solo me guste tu voluntad. Me guste tu voluntad, he no oye de cargar nada. La Esta es una consiste en nosotros, no se ayeri. Lo que me guste, si. Es una oportunidad para que nos des resta, si se dara la cabeza a la cabeza de moscas, como cuando vimos una detrás de que nos fué como las detrás de el peso. Cuando vimos la cabeza de la cabeza, El hombre como una mujer, el alquilante, la gente del amor, el hombre con su carne, 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 el hombre con su sangre, el hombre con su sangre, el hombre, tiene dolor, la vida, pero no puede hacerse. que no podemos hacer el corazón si me lo sabe que es el corazón en la última época me recorda mi weakened pero mira que se me hizo lo que salió y luego que él le a escuché él lo hizo la Praise que es la miseria de Dios que nos llaman unión que es el amor se le llamó la voz ¿por qué le llamó la voz? por el que lo llamó la palabra es la razón de la palabra de la palabra de Dios hay una razón de todos los que sacan un señor del mundo y el mundo la palabra de Dios Si estamos bajando a myself. Cuando vamos a reparten los mismos de los mismos a los mismos a los que nos hacemos, luego cuando estamos pasando las cosas como nosotros estamos haciendo el auto, fue todos los que podamos. Como que nosotros nos vemos, todos les quienes nos dicen que nosotros no ever nosyamos. Pero nosotros nos decimos que todos nos recamos, Así que la gente está haciendo, así que a partir de hoy, la gente se encuentra ahora, la gente lo vea, la gente se encuentra ahora mismo, cuando la gente se encuentra a la gente, entonces esta bien la gente irá para ti. Cuatro. Una cosa que yo he escuchado y me he visto que en este tipo de enseñanza, el espíritu tiene el espíritu. No, el espíritu tiene el espíritu. El espíritu tiene el espíritu en el espíritu. El espíritu tiene el espíritu, el espíritu tiene el espíritu. Los espíritu tiene el espíritu, el espíritu tiene el espíritu, el espíritu tiene el espíritu tiene la atención. Pero si no, no, el espíritu tiene que hacer eso. Pero ¿se escuchó que tu te enseñas a Sunni Dev Kubi cuando te lleve? No, 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 no. El espíritu se ha dado cuenta con los espíritus de la justicia. Un espíritu que ya, el espíritu tiene la justicia, el espíritu tiene la justicia. El espíritu tiene la justicia. No se preocupa con cualquier cosa, no se preocupa con cualquier cosa. Entonces, con el amor y el amor y el amor. Entonces, amigos, estamos llegando a donde la bhandara sigue. Primero, el Santo Mahatma está haciendo bhojanos. Yo voy a mostrarles. Aquí está dentro. Aquí está. Los niños y todos los santos que vienen, Los hombres están llegando a la vida de los hombres. ¡Oh! ¡Gurudev! ¡Oh! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So, amigos, los otros vistas del Mundo de Bhandara. Y ahora hay algunos... ¿Diša? ¿Di, ¿Di, Dí? ¿Di? ¿Di, ¿Di? ¿Di? ¿Di, ¿Di? ¿Di, ¿Di? ¿Di, Dino, ¿Di? ¿Di, ¿Di? ¿Di, Dino, ¿Dino, ¿Dino? ¿Dino, ¿Dino? ¿Dino, 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 Dino? El Sardin San Diario del Sardin San Diario. Las más preguntas. En la palabra, el Sardin San Diario. La gente en la palabra y conocerlos quiénes están llegando. Más, me llamo Amna Mónorayan. ¿De dónde están llegando y qué nombre se han llegado? ¿Nos los nazos? el nombre es el nombre de los municipios. Bien, ¿es el nombre es el nombre? Sí. El nombre es el nombre de los municipios. Abre de los municipios desde el municipio. ¿Dónde están? ¿De los municipios? ¿De los municipios? ¿Qué es lo que te llamaba? Me he es de Balakthuji ¿Por qué te llamaba? Nosotros hemos escuchado a la primera vez. En el video también nos gusta mucho. Máharáj, Aum Namonarayán. ¿Dónde está usted? Uttarkashi Uttarakhand. ¿Qué es lo que te llamaba? Saraswati. Sí, sí. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Me he enta Saraswati Gris. Me he enta Saraswati Gris. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. ¿Qué es lo que te llamaba? ¿Dale? 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 Ah, sí. Sí. ¿Cuál es el camino que nos vio? ¿La camino? ¿Qué dicen donde nos vio? Los vio en la tierra. Ya desde acá se quedaron las queEDARNÁTH ¿Chi? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!